Ven a la luz Allí está Cristo Ven a la luz A conocerla ¿A dónde está La luz del cielo? Por esa luz Vino la paz Aquí a la tierra Buena es la luz Para tus ojos Buena es la luz Para tu alma Buena es la luz Que mira todo Del corazón Lo quiere Dios Para limpiarlo Él es la luz Él es la luz Que sale siempre Para brillar Su santo nombre Esta presencia De donde quiera Con esa paz Que tiene Dios Para los hombres Amén